Un saludo con Cristina Rojas, Dante Luna, Jesús Conti, Ricardo Aguilera, le da la bienvenida a la Mesa de Línea de Cuatro, Uber. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes para vos y todos los muchachos de ahí de las mesas, de la señorita y lógicamente para toda la audiencia. Bueno, ¿cómo estamos, Uber? ¿Cómo estuvo la práctica de hoy? No, bien, bien, bien todo. Digamos, ayer regeneramos, así que hoy ya empezamos el trabajo fuerte de la semana. Bueno, y charlando todo lo que viene, porque son todos partidos importantes los que vienen. Pero nosotros estamos en una situación donde vamos a dar pelea y donde podemos hacer las cosas bien, como lo hemos venido haciendo. Hemos sufrido una derrota que por ahí lógicamente que todo duele, pero a su vez también sabemos que tenemos con que seguir dando pelea. En todo esto, ¿no? Uber, por supuesto, en el partido con San Martín, me parece que vimos un equipo hablando de Villobrera con muchas facetas. Y, bueno, obviamente, charlamos un poquito ahí al final y, por supuesto, más allá de la molestia, de haber perdido y demás. Yo me quedo con lo positivo. Pensando en esto, la verdad que hasta el primer tiempo uno tiene que decir que Villobrera fue un partido magistral. Digo, en cuanto a las apetencias. Desde arranque lo agotó, lo presionó, lo incomodó en su propia cancha a un San Martín, que desde lo físico, desde la actitud, por supuesto, es un equipo similar. Que también le gusta jugar a esto de la presión y demás. Hubieron pasajes de muy buen fútbol. La mitad de la cancha realmente jugó un gran partido, pero yo decía que Villobrera, por momentos, ya en el segundo tiempo, tiene la problemática, entre otras cosas, ¿no? Que tienen la mayoría de los clubes, porque en estos últimos años pareciera que todos los clubes se han preocupado en sacar jugadores de la mitad de la cancha hacia adelante. Y todos están teniendo el mismo problema a la hora de defender, ¿no? Y uno ve que no hay ese típico jugador de referencia, el que manda, el que cuida las líneas. Hubieron dos o tres posibilidades concretas de gol de San Martín, más que por virtudes de San Martín. De hecho, el primer gol me parece que nace desde la equivocación de Villobrera. Digo, también, por supuesto, San Martín la pasó mal en defensa, justamente por lo mismo, por la desconcentración. Hoy el fútbol está dando eso, ¿no? Sí, la verdad que hoy el fútbol de hoy se gana a veces con pequeños detalles, y es lo que dice usted. Las distracciones, por ahí el manejo de la pelota, que sobre todo eso es muy importante en el medio campo. Pero, como usted bien dijo, a nosotros en el segundo tiempo, por ahí nos faltó quien nos manejara la pelota. Sobre todo de tres cuartos de cancha hacia adelante. Y tenemos jugadores como para hacerlo, está el Chico Vallada, está el Jorquera, bueno, hasta el mismo Funes también puede hacerlo. Pero, en definitiva, no pudimos lograrlo en el segundo tiempo. Pero, no obstante a eso, creo que el segundo gol de San Martín fue a los 38 minutos, cuando ellos ya habían ido al pelotazo solamente, ¿no? Era que nos llegaban con jugada. Después del error del primer gol, me parece que San Martín se dedicó a jugarlo casi de contra, ¿no? A contragolpearlo. Exactamente, exactamente. Tiene jugadores rápidos, pero cuando ya le habíamos agarrado la mano, prácticamente. Y como usted bien dijo, una distracción nuestra en la defensa, porque fue una pelota cruzada que la miramos todos. Y usted sabe que no, en esa cancha, contra jugadores rápidos, como le dije, cualquier desconcentración nos deja mal parar y fue lo que nos pasó. ¿Por qué cuento todo esto? ¿Sabes por qué cuento todo esto, Uber? Porque creo que es un buen equipo Villobrera. Por supuesto que no vamos a desmerecer a los de San Martín, que realmente ganó, porque también el resultado es justo. Los partidos se ganan con goles y creo que ahí también se vio un poco la diferencia. Creo que Villobrera tampoco tuvo suerte, porque nunca le quedaba cómoda. Ahora, siempre había un jugador por delante, las veces que intentó, ¿no? Sí, lógico. Pero en ese intento, como usted dice, también nos faltó claridad. Somos conscientes de eso, ¿vio? Cosa que no nos había pasado en el partido anterior, como con la gente de Juventud Unida, que fuimos claritos de tres cuartos de cancha y pudimos ponerlo delantero nuestro mano a mano con el gol. Y eso es importante para todos. En esta oportunidad no tuvimos algo en dos o tres ocasiones donde por ahí el pibe Agustina Aguilera, Aguilar digo, fue el que más mantuvo ese ritmo de querer gambetear para adelante y poner a los compañeros. Aguilar jugó un gran partido en el primer tiempo y también tuvo dos o tres que ahí no le quedaron cómodos y demás, ¿no? Exactamente. Pero lógicamente que, yo se lo dije después del partido, se incorporó a último momento. Por ahí no está en lo físico todavía completo para aguantar un partido completo. Nos vamos llevando de a poco. Es un buen jugador. En definitiva, nosotros creo que estamos para dar pelea. No somos ni más ni menos que nadie, pero a su vez que a los partidos hay que jugarlo y por ahí, como dijo usted, con pequeños detalles se ganan y se pierden también los partidos. Yo destaco el trabajo y le hago mucho hincapié por encima de que hasta puede sonar obsecuente porque en definitiva hace un año atrás, lamentablemente estábamos hablando de una institución bastante complicada, económica, dirigencialmente, con problemas hasta para conseguir jugadores. Y me parece que Villa Obrera ha vuelto a la senda. Están todos ilusionados. El equipo está jugando bien. Después el tiempo dirá, pero la realidad es que hoy Villa Obrera juega a lo de Villa Obrera y está bueno que sea así porque es un referente, es un grande del fútbol de San Juan y la verdad que nos ponía muy triste verlo en estos últimos años de esta manera, ¿no? Casi al borde hasta el descenso, con complicaciones dirigenciales y hoy la verdad que están todos trabajando, al menos lo que se ve, pechando para el mismo lado, como se dice, y los resultados, bueno, reflejan un poco eso, ¿no? Sí, la verdad que sí. Estamos trabajando bien con lo que nos damos vuelta, con lo que tenemos, pero la gente es muy entusiasta. Tú sabes que acá la gente de la Villa siempre va a apoyar, los dirigentes y los que colaboran siempre están a la altura de lo que estamos prometiendo nosotros desde adentro y eso es importante para todos. Yo creo que hoy Villa Obrera se está firmando tanto institucionalmente como deportivamente para tratar de volver a hacer lo que fue en un tiempo no muy lejano y bastante importante para la institución. Eso, usted sabe que no es fácil. Hay veces que hay encuentros dirigenciales, hay veces que no hay resultado deportivo y eso conlleva a veces a pasar por lo que ya pasó en la institución y que, gracias a Dios, ahora lo estamos superando día a día, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, en condiciones por ahí que, bueno, que otros clubes no lo tienen, pero sin embargo nosotros, digo nosotros, jugadores, cuerpo técnico y la gente que nos acompaña, estamos poniendo todo y, bueno, se nos han dado resultados importantes porque si miramos la tabla no estamos tan mal, hemos perdido dos partidos, los dos partidos de visitantes contra rivales importantes, sabemos que este es un campeonato durísimo también porque nos ha tocado la gente, nos ha tocado la gente de Juventud Unida de visitantes, la gente de San Martín, ahora viene la gente de Colón, después vamos a Atene y esto es todo el día a día, ¿vio? Nosotros tenemos que tratar de mantener a los jugadores de la mejor forma y pensar siempre que nosotros podemos, al igual que en el final, superar todos los obstáculos que se nos pueden poner dentro de un partido, porque para eso trabajamos toda la semana, ¿no? Bueno, Uber, como uno de los entrenadores más experimentados que tiene el sudor San Juanino hoy por hoy, quería consultarle cómo está viendo la forma de jugar el campeonato, digo, cómo está viendo la forma de la disputa de los partidos por parte de los protagonistas, esto que a veces, desde algunos bancos de suplentes, salta o nace, anda duro, anda firme, anda fuerte, porque este fin de semana lamentablemente tuvimos dos jugadores con lesiones importantes, uno una fisura, el otro que también está complicado en cuanto a su parte física, ¿cómo está viendo esto? ¿cómo está viendo el desarrollo en este sentido, Uber? En ese sentido, lo que pasa es que, le voy a lo reiterar lo que dije recién, es un campeonato muy duro, donde todos los equipos tienen jugadores importantes, y por ahí, el tema de la elección es por ahí, es la misma demencia que lleva el jugador, el no querer perder, como le dije anteriormente, todos los equipos tienen jugadores importantes, sin desmerecer a nadie, o sea, el Martín tiene los suyos, desamparados, jugadores que han jugado en el primer nivel, como Ceballos, Zondina con el Morse y González, acá con Costa, Martini, la gente de Marquesado tiene el fin, son todos partidos muy, muy, muy duros, todos. Yo creo que por ahí, la vehemencia la tenemos que tener, más los que estamos afuera, indicándoles lo que se debe hacer, y tratar de llevarlo al jugador de la mejor forma, para que, para que llegue de la mejor forma, tiene que estar bien trabajado en la semana, y eso hace que por ahí, no se pasen los límites, y nosotros, como sé, gracias a Dios, hemos tenido dos expulsados en lo que va de acá, pero dos expulsados por, digamos, más que todo por protesta, que por jugada frusca, así que, en ese sentido, lo estamos llevando bastante bien, creeré. Bien, bien. Uber, ¿cómo estás, Dante? Te saluda, un gusto. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Uber, una consulta, ¿cuál es la situación de Maximiliano Jorquera? Sí, Maxi, lamentablemente, tuve una disputa con la gente de la comisión directiva, y bueno, luego se produjo el tema de la expulsión, donde le dieron cuatro fechas, y la gente, bueno, tuvo ahí una espalda ahora con él, y se terminó desvinculando, esa es la realidad nada más. Ah, sí, 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 porque, bueno, anoche, además de lo que marcó Ricardo, anoche se hicieron, o por lo menos se comentaron, dos presentaciones más de jugadores lesionados, como que hay instituciones que, por el grado de lesión, van a pedir reforzarse en plena disputa del campeonato, y en uno de los nombres que aparecía era el de Maximiliano Jorquera, por eso no sabía bien cuál era la situación. No, no, él se vinculó, digamos, del club, y estaría en condiciones, ojalá que a donde vaya le vaya muy bien, porque se lo merece, y es muy buena gente, y con nosotros se aportó muy bien, nada más que tuvo esa dificultad, digamos, con la gente de la dirigencia, donde cada uno pretendía sus cosas, y bueno, no se pusieron de acuerdo nunca, ¿no? Perfecto, perfecto, está bien. Uber, ¿están todos a disposición? ¿Todos bien para el fin de semana que viene? Sí, salvo que venimos con el pibe, que lleva tres fechas que venimos con el pibe Joaquín Chalazer, con un problema en el hombro, pero de ahí están todos a disposición, estamos todos bien, estamos con ganas de revertir la situación, sabemos que viene un equipo duro, que juega bien al fútbol, la gente de Colón, y bueno, vamos a tratar de dar lo máximo para que el triunfo quede en casa, y seguir sumando, y seguir buscando lo que desde un principio charlamos con la gente de la comisión, que es tratar de estar entre los ocho para tratar de jugar el octogón al final, ¿no? El mayor de los éxitos, Uber, para lo que viene, por supuesto, para este fin de semana y en lo sucesivo, le mandamos un gran abrazo, y le agradecemos por las atenciones de siempre, ¿eh? No, por favor, un abrazo grande a todos, que anden todos muy bien, y lógicamente siempre a disposición de ustedes, ustedes son amigos, siempre les tengo que dar las gracias, porque ustedes son los que les hacen saber a toda la gente qué es lo que pasa en nuestro fútbol, y vos lo reiteras, estamos jugando un campeonato de los más importantes en los últimos tiempos, y eso hace que la gente vuelva a la cancha, que sea importante en todo sentido, y que el jugador que ha tenido una trascendencia importante en el fútbol, tanto en los federales como Nacional B, y hasta en primera división, se vuelve a jugar un campeonato de esta naturaleza, de la misma forma que lo ha hecho siempre, ¿no? Eso es importante para todos. Sí, por supuesto que sí. Gracias, Uber. Un abrazo, Uber, un abrazo. Hasta pronto, que anden todos muy bien. 37 minutos pasan de la hora 18, Cristina Rojas. Bueno, votaron un nuevo salario mínimo de...